¿Qué tal? Muy buenas noches. Aquí estamos a las 9 y 21 minutos. Arrancamos en esta noche de lunes en directo para hablar de deportes, para repasar lo que nos ha dejado un fin de semana intenso, que empezó el viernes con el baloncesto y el fútbol y que ha acabado ayer y que ha tenido prácticamente de todo hasta un título, que podemos presumir un nuevo título que nos ha dejado el rugby para Valladolid, y en este caso el Silverstone en El Salvador, la Copa Ibérica 5 ya casi nada. Marina, buenas noches. Hola, ¿qué tal Manolo? Buenas noches. Pues sí, efectivamente, todos los motoristas que se han acercado a esta Valladolid han podido comprobar que es una ciudad de deporte. Que hay de todo. Que hay de todo, que la ciudad vive durante los fines de semana principalmente del deporte y así se ha demostrado este fin de semana. Pero sin duda hay una imagen por encima de las demás y es esa quinta Copa Ibérica del Silverstone en El Salvador, lograda en la mañana de ayer en Pepe Rojo y con remontada incluida y con emoción incluida, como prácticamente ya nos tiene acostumbrados este equipo. Enseguida estarán por aquí representantes del partido, del equipo, del Chami, pero por supuesto es la imagen de la jornada. ¡Pantalón! Tiendas de moda. Vaqueros de todas las marcas, estilos y colores. El más amplio surtido de prendas de abrigo, camisas, camisetas, polos y sudaderas. ¡Pantalón! Especialistas en moda. Pantalón en calle Cervantes 3 y 5 y el paseo Enzorrilla 185. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Muchas gracias, gracias. ¡Alambra! ¡Alambra, guapo! ¡Gracias! ¡Muchas Chapi, muchas Chapi! ¡Muchas Chapi, muchas Chapi! ¡Muchas Chapi, muchas Chapi! ¡Bienvenido! Como no podía ser de otra manera, pero lógicamente como siempre y por seguir el hilo habitual de este programa vamos a empezar con el fútbol y bueno, indicar que de momento lo más noticiable, aparte de los tres puntos y de cómo ha acabado el equipo la primera vuelta, es que Becerra, Isaac Becerra, no va a poder estar el próximo partido en Oviedo, pero que la lesión de la rodilla finalmente parece que no es grave, que es leve y va a depender de su evolución para estar ya en el siguiente encuentro contra el Rayo Vallecano. Bueno, afortunadamente, Diego, no es una lesión grave, que nos temíamos todos que podría llegar a serlo, así que bueno, vamos a ver lo que ocurrió en el partido del Ramón de Carranza con esa victoria cero, uno del Real Valladolid. Bueno, y después del partido hablaba precisamente Paco Herrera, hacía alusión a esa lesión de Becerra, las posibles consecuencias que pudiera tener sin apenas conocer datos porque se acababa de producir, pero hablaba también del partido en sí. Fíjense en esta respuesta a una pregunta donde habla de ese cambio de sistema, introdujo a Alex López en detrimento de José, es decir, volvió a apostar por el rombo, le preguntaban por qué esa idea y esto era lo que contestaba el mister. Hoy yo entendía que sobre todo la manera de defender era teniendo la pelota, porque el Cádiz a mí cada día me gusta más cuando se va en ataque. Teniendo la pelota sé que ya estaba defendiendo y a partir de ahí pues he limitado un poquito más a nuestros laterales las subidas, he procurado que tuviéramos cierta precaución en algunas situaciones, pero sobre todo, por encima de todo, hoy estaba basado en tener más tiempo la pelota de nosotros que ellos. Sé que está lesionado, él a la media parte ya ha manifestado el problema que tenía en la rodilla y era como si tuviera un bloqueo. Hemos hablado de cambiarlo y ha dicho que él creía que debía de seguir y supongo que al final lo que ha pasado es que debe ser una lesión medio alta. Entiendo yo que pueda tener algún problema importante que le aparte un tiempo estar con nosotros. Bueno, pues de momento es una lesión medio, no es del todo alta y de hecho solo se va a perder de momento el partido de Oviedo. Así que con ese cambio obligado del catalán de Becerra tenía que salir en su lugar Pau Torres, el jugador, el portero que no había además debutado en Liga hasta el momento, solo lo había hecho en Copa. Y bueno, pues va a llegar la oportunidad del jugador también catalán la próxima semana, el próximo fin de semana en Oviedo y veremos a ver cómo se luce bajo los palos porque lo cierto es que solo lo hemos visto hasta el momento en partidos de Copa. Lo importante es que la Copa está relativamente reciente, es eliminatoria con la Real Sociedad y que ha tenido minutos de competición y conoce al equipo más allá de los entrenamientos, lo cual es positivo. Es una pena que el equipo no haya podido seguir en la Copa precisamente para que los jugadores que menos minutos tienen puedan seguir cogiendo experiencia, pero es evidente que es el momento de Pau Torres. También algunos ya venían pidiendo, dadas las últimas actuaciones de Becerra, un cambio en la portería. Bueno, pues quizá fortuitamente a Becerra le han sacado al banquillo y Paco Herrera ha tenido la patata caliente que se la ha arreglado de repente por sí sola. Cuando terminó el partido el otro día, pues Pau a través de su página de Twitter, quería también agradecer esos minutos diciendo que nunca es positivo, nunca es bueno tener que salir por la lesión de un compañero, pero que ahora intentará hacerlo lo mejor posible ya que le ha llegado la oportunidad en liga, decimos de momento, va a tener que jugar este próximo sábado en Oviedo. Ascensores Tener ofrece a sus clientes soluciones de altura, fabricación, montaje y mantenimiento de ascensores, elevadores, rampas y escaleras, rehabilitaciones y modernizaciones, diseños únicos adaptados a cada espacio. Ascensores Tener, una empresa innovadora de Valladolid que presta servicios en toda España. Bueno, pues mañana regresará ya el equipo a los entrenamientos, además en dobles sesiones, sabemos por supuesto en los anexos, pero seguimos recogiendo datos que nos dejó ese partido del viernes en Cádiz. Nos acercamos ya hasta la pantalla con Manolo, con Sara, para ver como cada lunes qué es lo que han dicho las estadísticas, los datos de este 0 a 1. Bueno, Manolo. Pues sí, vamos a ver lo que nos dejó este partido en números, pero también vamos a ver, Sara, buenas noches. Muy buenas noches, Manolo. Algunos números relevantes de lo que ha sido la primera vuelta. Vamos a hacer un pequeño balance de lo más destacado del equipo en estas jornadas, en estas 21 jornadas de la primera vuelta. Lo más destacado del equipo, que además con esa trayectoria de partidos, los datos ahora no son aislados, son consecutivos y van a tener más valor si cabe. Pero vamos con la estadística general del partido que ha disputado, el último partido que ha disputado, el Real Valladolid. Total de disparos, eso es lo primero que nos vamos siempre. Se mantiene en un dato muy bueno, bastantes menos que en el partido anterior, con mayor efectividad, pero aquí lo tenemos. A puerta el Real Valladolid hizo 3, de un total de 10 y tiros afuera 7. Sin embargo, si vemos el Cádiz, aunque el total está igualado, los tiros a puerta fueron 2 y tiros fuera fueron 7. Las paradas bajitas en ambos casos, igualadas. Es que hubo muy poco ataque, realmente muy pocas ocasiones de gol. Aquí lo vemos, tiros a puerta, pocas veces teníamos tan poquitos, en total 5, eso hace que un partido se haga algo lento. En partidos tan igualados, al final los fallos determinan y mira, en este caso fue peor el fallo de Cifuentes que el de Becerra. Por suerte, pero aún así los datos muy bajos en tiros a portería. Sí, porque veníamos de los últimos partidos en los que el equipo tenía más proyección en ataque, más ocasiones de gol. En el último partido los tiros eran impresionantes, creo que fueron 12 a puerta, no llevamos este dato solo una vez. Pero si vemos la diferencia en los córner con respecto a otros partidos, hay muchos córner para los pocos tiros a puerta que ha habido. Una efectividad muy bajita en esos centros. 8 que sacó el Cádiz, 5 que sacó el Real Valladolid, vuelve a ser ese dato que no está a nuestro favor. Pero vemos los foras de juego, de nuevo bajitos, el Real Valladolid se empieza a centrar en este aspecto que subía mucho a mitad de la primera vuelta. Tres tarjetas amarillas para equipo, ninguna roja y las faltas muy igualadas también. 12-11, no sé si eran 11 también las del Cádiz, pero en los mismos casos muy bien con las tarjetas. Y estas son, bueno pues vamos a ver la siguiente pantalla en la que vamos a tener ahí un poco la percepción del dominio de la pelota, aunque hemos visto que la posición estaba justo igualada. Esto como en una noche electoral sería empate técnico, el 50%. Eso es un empate, pero estos datos, precisamente los perdidos, los recuperados y por supuesto las intervenciones de los porteros, son esos datos que más poso dejan en nuestra mente, en la mente del espectador. Porque evidentemente traducimos balones perdidos en fallos de nuestros jugadores, relativamente tiene muchos matices. Pero aquí vemos balones perdidos, 84 el Real Valladolid, 73 nuestro rival el Cádiz. Y luego balones recuperados, 55 el Valladolid, 59 datos muy igualados, porque estos datos varían muchísimo en un partido dependiendo de la posesión de cada equipo, como hemos visto en una posesión igualada, vemos que esto también tiene similitud, cero penaltis, integraciones del portero, 20 y 13 en este caso. Bueno y desde donde tiró el Valladolid, esas tres ocasiones que tiró entre los tres palos, prácticamente en el mismo sitio. En el mismo sitio y poco a poco nos vamos alejando de la portería, vamos a esa progresión, una efectividad más alta que el anterior partido porque veíamos de 12 se marcó, pero aquí tenemos tres y marcamos uno, se van alejando los tiros como decíamos. Y lo que está pasando últimamente, cuanto más lejos, más efectividad de cara al gol. Un partido muy táctico, de hecho el entrenador cambió, ya lo hemos escuchado anteriormente, por dónde atacó el Valladolid, vamos a ver por dónde volcó su juego de ataque. Importantísimos los datos de ataque, porque cuando damos este dato de una vuelta completa de un equipo, nos da datos bastante significativos. Y aquí vemos los ataques que se han producido por cada sitio y los que han acabado en tiros a puerta. Importantísimo, aquí vemos en la primera vuelta de 30 tiros, tres acabaron con tiro a puerta, un 10%. Pero nos vamos al centro del campo, hacemos menos tiros, pero con más efectividad, un 14%. Esto se iguala en la gran mayoría de los equipos, el centro del campo es lo que más efectividad, aunque no tenga tantos tiros. Vamos a la banda izquierda, 28, solo dos fueron tiros a puerta. Datos importantes, datos muy significativos. Y lo que decimos, con tantísimos partidos, estos datos... Vamos a compararlos con los de nuestro rival, con los del Cádiz, por ejemplo. Aquí tenemos 33 tiros, un 6% fueron tiros a puerta, 28 jugadas que empiezan por el centro del campo, tres fueron a puerta, luego de 31, dos, un 6%. Vemos datos muy similares, todos los equipos suelen ser más importantes por una banda, pero importantísimo, el Oviedo, vamos a hacer una visión al futuro, la banda derecha, del Oviedo, es por la que más goles reciben. Por la que más goles reciben, un 28% tiene efectividad el equipo rival de media que ha jugado contra el Oviedo. O sea, un dato alarmante. Bueno, vamos a analizar un poco los números que nos ha dejado esta primera vuelta en varias clasificaciones. La primera de ellas, por ejemplo, ¿quién es el que más ha tirado a portería? Los 10 jugadores que más han tirado a portería del Real Valladolid en esta primera vuelta. Lo decíamos, Raúl de Tomás, un jugador que a pesar de ser revulsivo, tira mucho a puerta y con una efectividad, para los minutos que juega, bastante elevada. Vemos que de 50 tiros, 21 van a portería, con una efectividad del 42%. Pero si nos centramos no en la cantidad, sino en efectivos, nos centramos sin ninguna duda en Jaime Mata, que tiene un total de un 46%, de 37%, a puerta van 17%. Un dato muy, muy, muy importante. Vemos datos también variados, podemos destacar también, obviamente, a Juan Villar, pero datos muy significativos, porque recordamos que estos números salen del conjunto de datos y millones de datos de cantidad de partidos. Si hiciéramos una liga de la regularidad de estos top 10 que hemos destacado, al final, el que más alto está en todos ellos es Michel. Vamos a fijarnos siempre en las posiciones de Michel y en la importancia de este jugador en el ataque del conjunto bucelano. Vamos a la siguiente estadística. Aquí aparece el tercero en tiros a portería y aquí en efectividad de los pases. Eso es, cantidad de pases y su efectividad. Vamos a distinguir estos dos datos, porque Moyano, uno de los jugadores, el jugador que más minutos ha jugado, es obvio que tenga más pases, aunque sea por los minutos que ha estado en el terreno de juego, pero su efectividad es de un 81%. Espectacular, es un número muy bueno, pero hay jugadores que, como vemos, pulverizan incluso esta cantidad con un 88%. Guitián y Leao. Y Rafa. Estos datos son muy, muy buenos, hay que tenerlos en cuenta, pero claro, tenemos que fijarnos en la cantidad de los pases, que eso suma dificultad, cuanto más pases, más variedad, más tipología de esos pases y aumenta la dificultad, sin ninguna duda. Y Michel en el segundo lugar de efectividad en el número de pases. Nos fijamos en Michel, eso es. Vamos a la siguiente pantalla, a la siguiente infografía. Solemos hablar de goles, pero es muy injusto hablar de goles de alguna manera, sobre todo cuando hacemos referencia a estos datos. Por eso queremos hablar hoy de gol y pase. Los jugadores, por supuesto, pueden tener un número de goles, pero ¿cuántas asistencias, cuántas pases de gol dan? Y aquí sí es cuando tenemos a Michel, del nuevo, en las puestos altos, con tres goles más cuatro pases. Importantísimo ese total de siete, hace un ratio de 0,4 por partido. Por supuesto, José, que tenemos ahí, que aquí el dato de José, el bueno son los goles, que el que nos hace falta al final es que se traducen puntos, con ese pase de gol, Juan Villar también muy arriba. Y luego aquí vemos la diferencia, que Raúl de Tomás, a pesar de ser uno de los que más tira, cuando hablamos ya de gol y pase, cuando hablamos de efectos tangibles, ahí es cuando ya empieza a bajar normal por los minutos. La siguiente, en la que vamos a fijarnos en el top 10, los 10 mejores jugadores del Valladolid, en cuanto a participación en los ataques de gol. De gol. Los ataques solo no, de gol. Nos queremos hacer reflejar siempre en el gol, pero por supuesto en la participación. Y aquí tenemos ahora sí a Michel, sin ninguna duda, en ese primer puesto, con un 34% de participación en estos ataques. Diez en total, espectacular. Diez, seguidores de José y de Joan Jordán. Es decir, de momento lo que estamos viendo es que en todas las estadísticas de ataque, favorecedores al Valladolid, en todas, está Michel. En todas. En todas. Y muchas más que no hemos podido sacar y era uno de los elementos clave y la igualdad que ha protagonizado este jugador a lo largo de la primera vuelta es destacable, cuanto menos. Siguiente, y creo que es la última. ¿Quién es el que mejor regatea del equipo? Los regates y su efectividad. Desde el primer momento en el que Raúl de Tomás empezó a tener unos minutos en los que ya se pudieron sacar estadísticas fiables como esta, Raúl de Tomás siempre ha sido el jugador que más ha regateado, con una efectividad del 67%. Lleva un total de 72 regates y le han salido bien 48. Este número tan alto también hace que se falle más, aunque la efectividad sea buena y que a veces nos deje mala sensación, pero es un jugador muy atrevido en este tipo de jugadas y con una efectividad bastante alta. Pero aquí vemos también a Moyano, que tiene un 79%, un dato mucho más alto, muchos menos intenta. Aquí vemos la diferencia y con la diferencia de minutos. Un jugador que no arriesga, pero que pasa mucho y sus datos también muy constantes, como vemos aquí. Hay que agradecer que todos estos datos los obtenemos gracias a ese curso en el que estáis participando en la Universidad de Valladolid, organizado por la Universidad de Valladolid, en el que se habla del Big Data orientado al deporte. El Big Data y cantidad de cosas que podemos saber, no solo del momento de juego, sino de las lesiones que puede tener un jugador, de la publicidad que hace posible que todo este deporte sea tan espectacular. Y también tengo que dar las gracias a Raquel Gómez, una compañera de clase con la que he elegido estos datos, que teníamos una variedad inmensa, de más de 50 factores que podíamos explicar y hemos cogido lo más representativo para que la gente también en casa se quede con ello. Bueno, pues yo creo que ha quedado suficientemente claro todo el resumen del partido frente al Cádiz y también de lo que ha sido la primera vuelta. Gracias, Sara. Gracias, Manolo. Cerramos aquí este capítulo de los números. Marina, vamos a seguir con imágenes, con crónicas. Vamos a hablar, por ejemplo, del B, que jugaba este fin de semana en Boiro y sumó una derrota. Y es que además se da la circunstancia que ya perdió en el primer partido de Liga aquí en casa frente a este equipo y ha vuelto a caer pese al gran momento de forma en el que llega el equipo de Rubén Alves en tierras gallegas. Cierto es que mereció algo más, pero no pudo ser. Cayó, sí, por la mínima, pero son tres puntos que no se sumaron. El Real Valladolid B lo intentó, pero el Boiro se hizo con la victoria. Tras una primera parte muy igualada, llegó el segundo tiempo donde el equipo gallego consiguió sumar el primer y único tanto del encuentro. Creo que no concedimos prácticamente ninguna ocasión durante la primera parte y la segunda parte salíamos con esa idea de meter todavía más velocidad arriba, de ser capaz de seguir encontrando pases a las espaldas de las líneas donde le estábamos haciendo bastante daño, cada vez con más posesión nosotros y más problemas ellos para tener el dominio del balón hasta que llegó el gol y al final es un error. El conjunto de Rubén Alves intentó, con un ataque constante, dar la vuelta al resultado, pero la gran defensa rival no permitió que el esférico llegase a la portería. Jodidos porque veníamos con ganas, creo que estamos a buen nivel, creo que tenemos una identidad que nos está permitiendo sumar puntos y eso éramos ambiciosos, no podió ser. Aún así, el técnico vallisoletano reconoce que estamos soñando despiertos. Si nos lo dicen a cualquiera antes de empezar la temporada, nadie se lo creería. Ahora toca esperar al próximo domingo. El Promesas recibe en casa a la Arandina Club de Fútbol. Una Arandina que llega muy tocada, por cierto, a este partido, en horas bajas. Vamos a concluir este primer bloque de fútbol antes de ir a la tertulia y de que os ofrezcamos después también un reportaje que hemos elaborado sobre ese proyecto de reminiscencia con los veteranos del Real Valladolid, que merece muy mucho la pena. Pero digo, vamos a cerrar este primer bloque de fútbol hablando de nuestros compañeros de Es Radio Valladolid, porque la semana pasada, el viernes, en la Santa Espina, en el restaurante El Rincón del Labrador, celebraron una tertulia en la que juntaron a varios jugadores del Real Valladolid, jugadores ya todos ellos. Víctor, Chema, Juan Carlos, Álvaro Rubio y Caminero. Ahí lo tienen. Caminero, que el hombre estaba con un trancazo, vino desde Madrid, pero venía con una carita al pobre que estaba para meterse en la cama. Tenía una vocecita que casi ni le salía. Se agradece su esfuerzo entonces. Con lo bien que se come la Santa Espina, allí, en el Rincón del Labrador, ahí tiene a Fernando, la artista, se tomó una manzanilla con miel. Es lo que comió Caminero. Vaya faena, la verdad. Pero bueno, si estaba malo es lógico. Pues sí, fue una tertulia muy amena, que duró cerca de una hora, y donde todos charlaron de sus proyectos. Ahí están viendo, por ejemplo, a Álvaro Rubio, ese proyecto reciente que ha estado en la India. Y también se tocaron el tema, bueno, un paso por el Valladolid, a qué se dedican ahora, el fútbol base, pues fue una charla, una conversación. Y a Fernando ahí. Fernando, que antes de tener el restaurante, este Rincón del Labrador, ya daba de comer a los jugadores, incluso en su propia casa. Muchas veces los futbolistas hacían de estas apuestas o tal, y vamos andando hasta la Santa Espina si conseguimos tal. Bueno, pues aparecían por ahí y Fernando en su casa les acogía y les daba de comer. Y desde entonces mantienen esa amistad de muy largo tiempo. Y bueno, pues ahora que tiene ese afamado restaurante en el que se come, la verdad, de maravilla, pues no han perdido el contacto y siguen yendo. Y la verdad es que son como de la familia, los unos y los otros. No hay más que verlos como se saludan y como se quieren. No pudo ir, por ejemplo, Marcos, que tiene una fuerte aerombalgia y tuvo que estar en cama. Este sí que no pudo acercarse. O García Calvo, que estaba en Madrid. Pero bueno, buen grupo, se reunió ahí. Fíjate que garita tiga Minero el pobre, que gripazo tenía. En fin, vamos a escuchar a Chema, que al final hablamos con Chema un poco por hacer un pequeño balance de esa tertulia de Es Radio en la Santa Espina, en el Rincón del Labrador. Está muy bien, ¿no? Mira, estamos en un sitio que todos lo conocemos, que es como nuestra casa, ¿no? Porque cada vez que hemos venido nos tratan de maravilla y nos conocemos desde hace muchísimos años aquí en el Rincón del Labrador y bueno, pues coincidir todos con gente que hace bastante que no nos veíamos, pues está muy bien. A Camillo recientemente lo había visto por el tema del Guijuelo cuando jugó en el Calderón y Álvaro Rubio es el que hacía bastante tiempo que no lo veía y bueno, pues la verdad que disfruta, ¿no? de volver a reencontrarte y sobre todo, pues estar un rato agradable. Sobre todo volver a hablar en clave de Valladolid, ¿no? de Blanquivioleta. Sí, sí, porque bueno, todos estamos pendientes, ¿no? del Real Valladolid, nos gusta seguirlo, nos gusta comentar y sobre todo, pues bueno, comentar anécdotas de antaño y disfrutar del momento entre todos.